Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy, vamos a arrancar con la unidad 3b que es funciones polinómicas. La función polinómica se define como una expresión algebraica que involucra letras, es decir variables, vamos a ver de qué se trata y números, coeficientes donde la incógnita x aparece elevada a exponentes naturales y multiplicada por números reales llamados coeficientes y también puede tener un término independiente. Entonces esta es la expresión general de un polinomio, vamos a ver qué es un polinomio va a estar en función de una variable independiente que va a ser x, este polinomio va a estar definido por una variable dependiente que depende de la variable independiente x y va a estar formada por términos con la variable x elevada a un exponente natural, este exponente natural recuerden que deben ser números enteros positivos, es decir no puede incluir al 0 y tienen que ser enteros, 1, 2, 3 en adelante y multiplicada por coeficientes que van a ser constantes que pueden ser cualquier número real y también pueden estar acompañadas a veces sí a veces no de un término independiente que no tiene variable o que su variable x está elevado a la 0 por lo tanto no tiene multiplicado en este término la variable x entonces les he puesto como ejemplo este polinomio este polinomio es de grado 5 porque si vemos acá la variable x está elevada a un exponente natural igual a 5 que es el número más grande al que está elevado a la variable x todos los demás términos si ven están están elevados a un número natural y acompañados por o multiplicados por coeficientes que pueden ser cualquier número entero real perdón entonces tenemos en nuestro polinomio px que va a ser igual ahí si recuerden la variable dependiente va a ser igual a 3 por x a la 5 menos 5 por x al cuadrado más un medio por x a la 3 menos 5 cuartos por x al cuadrado más x menos 1 en este caso tenemos un polinomio completo porque cada término presenta a la x elevada a exponentes naturales que van de forma decreciente 5 4 3 2 1 y 0 y está completo y ordenado entonces este es un ejemplo luego podemos encontrarnos con un ejemplo que lo van a ver familiar porque el exponente el mayor exponente al que está elevado la variable x es 2 luego le sirve x a la 1 y x a la 0 que vendría a ser nuestro término independiente este polinomio es un caso especial y se llama función cuadrática así que lo estudiamos en la unidad 3a la función cuadrática es un polinomio de grado 2 ya vamos a ver en qué consiste y por último tenemos el polinomio rx que su mayor exponente es 4 pero si lo ven no está completo le falta el x a la 3 el x a la 2 el x a la 1 lo tenemos acá y no tiene término independiente por eso es un polinomio incompleto pero sigue siendo un polinomio entonces la definición ya la tenemos acá si ustedes ven este polinomio de grado n al coeficiente que teníamos elevado al cuadrado si al término que teníamos elevado al cuadrado lo dejamos como término cuadrático luego tenemos un término lineal y un término independiente si cortamos el polinomio con estos tres términos obtenemos la función cuadrática pero si no tenemos un término principal este va a ser el coeficiente cuadrático el coeficiente lineal y la ordenada al origen y este a n se lo conoce como coeficiente principal del polinomio y está elevado a un grado que va a ser el grado del polinomio que se define como el mayor exponente al que aparece elevada la incógnita x por lo tanto es un número natural y no puede ser igual a cero si n es igual a cero no tendríamos polinomio de grado n ¿se entiende? es decir si yo quiero decir un polinomio de grado 3 lo que tiene que pasar es que ni el coeficiente tiene que ser igual a cero ni el exponente al que está elevado a x tiene que ser igual a cero tiene que ser de grado 3 para que el polinomio pueda ser de grado 3 tenemos el término principal que es el característico de un polinomio de grado n es el término donde la incógnita aparece elevada a su máximo exponente o sea que el grado o sea el grado del polinomio ¿si? y el coeficiente principal que es el que acompaña a la variable elevada a el grado del polinomio ahora según la cantidad de términos que nosotros tengamos podemos tener un monomio es decir si tenemos un solo término un binomio si tenemos dos términos un trinomio si tenemos tres términos como este polinomio de acá un cuatrinomio si tenemos cuatro términos y así sucesivamente bueno ¿cómo sumamos? vamos a hacer operaciones de polinomios entonces para la suma y resta que es lo más fácil vamos a tener por ejemplo estos dos polinomios QX igual a 8X a la 3 más 2X a la 2 más 3 y el polinomio PX que va a ser 8X a la 5 más 2 tercios X al cuadrado menos 9 si se fijan el polinomio Q es un polinomio de grado 3 porque la variable X está elevada a su mayor exponente 3 PX es un polinomio de grado 5 porque la variable X está elevada su mayor grado al que está elevado es a la 5 entonces ¿cómo sumamos? bueno yo voy a sumar QX el polinomio QX más el polinomio PX esta suma me va a dar un nuevo polinomio que vamos a llamar RX ¿si? entonces ubicamos los los polinomios correspondientes QX va a ser 8X a la 3 más 2X al cuadrado más 3 más el polinomio PX es decir más 8X a la 5 más 2 tercios de X al cuadrado menos 9 como es una suma no altera los signos del polinomio PX por lo que va a seguir con los signos va a mantener sus signos y ahora ¿qué es lo que voy a hacer? voy a sumar o restar los términos de igual grado es decir el 2X al cuadrado perteneciente al polinomio QX lo voy a sumar a el 2 tercios de X al cuadrado ¿sí? voy a sumar polinomios términos perdón de igual grado entonces 2X al cuadrado más 3X al cuadrado y luego voy a sumar este término independiente 3 con este menos 9 el 8X al cubo no lo puedo sumar con el 8X a la 5 porque no tienen igual grado entonces el 8X a la 5 lo voy a dejar el 8X a la 3 también y voy a sumar 2X al cuadrado más 2 2 tercios de X al cuadrado y voy a sumar 3 menos 9 entonces nos quedaría 2 más 2 tercios sería 8 tercios de X al cuadrado y más 3 menos 9 menos 6 entonces nuestro nuevo polinomio va a ser de grado 5 ¿sí? y va a tener va a ser un cuatrinomio porque tiene 4 términos ahora si queremos restar supongamos que tengamos el polinomio T de X menos 5X al cubo más 6X al cuadrado más 1 y el polinomio SX que va a ser igual a X al cubo menos X al cuadrado más 9 entonces ahora yo quiero disculpen acá está mal debería ser T de X menos S de X entonces vamos a poner el polinomio el primer polinomio que va a ser T de X ¿sí? y lo vamos a restar con el polinomio S de X entonces ahora tenemos un signo negativo que está antes del polinomio S de X por lo que este signo va a alterar los signos del polinomio S de X entonces vamos a cambiarle los signos a cada uno de los términos del polinomio S de X y nos va a quedar menos 5X al cubo más 6X al cuadrado más 1 menos por más menos X al cubo menos por menos más X al cuadrado menos por más menos 9 ahora sí teniendo todos los términos con su respectivo signo lo que vamos a hacer es agrupar los términos que tengan igual grado y los vamos a sumar o restar dependiendo el caso entonces el menos 5X al cubo no lo puedo ni sumar ni restar ah sí acá disculpen el 6X al cuadrado lo vamos a sumar con el X al cuadrado el 1 lo vamos a sumar con el menos 9 y el menos 5X al cubo lo vamos a restar con el menos X al cubo entonces nos quedaría menos 5 menos 1 menos 6X al cubo 6 más 1 7X al cubo y 1 menos 9 menos 8 ese es nuestro nuevo polinomio U de X ¿qué pasa con la multiplicación? vamos a poner como ejemplo estos dos polinomios Q de X va a ser igual a menos 4X al cuadrado menos 2 P de X va a ser igual a 8X a la 5 más X al cuadrado menos 9 entonces para multiplicar Q de X por P de X lo que voy a hacer es del primer polinomio Q de X voy a tomar el primer término este primer término va a multiplicar a todos los términos del polinomio P de X y luego voy a hacer lo mismo con el segundo término de Q de X este menos 2 va a multiplicar a cada uno de los términos del polinomio P de X y luego voy a sumar y restar dependiendo el caso entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a multiplicar a menos 4X al cuadrado por 8X a la 5 luego por X al cuadrado y luego por menos 9 ¿sí? y al menos 2 voy a realizarle el mismo procedimiento entonces menos 4X al cuadrado por menos 8X a la 5 lo ponemos acá ahora más ¿sí? menos 4X al cuadrado por X al cuadrado más menos 4X al cuadrado por menos 9 luego vamos a realizar las multiplicaciones correspondientes vamos con el menos 2 menos 2 por 8X a la 5 más menos 2 por 8X perdón menos 2 por X al cuadrado más menos 2 por menos 9 ponemos todos signos sumando porque luego para que no nos altere la la multiplicación que luego nos va a dar el signo ¿sí? entonces ahora multiplicaremos coeficiente con coeficiente y las variables al multiplicarse se van a sumar sus exponentes ¿qué quiere decir esto? los coeficientes los vamos a multiplicar y las variables como son todas X y están elevadas a un exponente natural vamos a sumar los exponentes ¿sí? entonces nos quedaría menos 4 por 8 multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes es decir va a quedar X elevada a la 2 más 5 luego vamos a hacer lo mismo para el segundo término en el segundo término vamos a tener menos 4 por en este caso 1 ¿sí? y los la variable X va a quedar 2 más 2 menos 4 por menos 9 y acá solamente como tenemos un término independiente el X al cuadrado va a quedar como X al cuadrado ¿sí? menos 2 por 8 lo mismo pasa con X a la 5 menos 2 por X al cuadrado y menos 2 por menos 9 ¿sí? entonces ahora hacemos la multiplicación de cada uno de los coeficientes menos 4 por 8 menos 32 X 2 más 5 X a la 7 ¿sí? menos 4 por 1 menos 4 y X elevado a la 2 más 2 me queda X a la 4 menos 4 por menos 9 me queda más 36 por X al cuadrado menos 2 por 8 menos 16 por X a la 5 más por menos recuerden menos 2X al cuadrado y menos 2 por menos 9 más 18 ¿sí? entonces si ustedes se fijan ya tenemos ahora tenemos que ver de los sumando y restando qué términos tienen igual exponente para sumarlos o restarlos en este caso si ustedes se fijan tenemos un término en donde la X está elevada a la 7 un término lo vamos a ordenar de manera decreciente un término en donde la X está elevada a la 5 un término en donde la X está elevada a la 4 dos términos en donde la X está elevada al cuadrado y el término independiente entonces lo único que tenemos que nos resta por hacer es sumar o restar estos dos términos que tienen en donde la X está elevada al cuadrado entonces nos quedaría el polinomio resultante de multiplicar Q de X por P de X va a ser igual a menos 32 por X a la 7 menos 16 por X a la 5 menos 4 por X al cuadrado más 36 X al cuadrado menos 2 que va a ser igual a más 34 X al cuadrado más 18 de esta forma se realiza la multiplicación pero ahora yo quiero contarles qué pasa con la división si ustedes recuerdan en una división común y corriente en donde les hacían hacer en la primaria esta L digamos invertida recuerdan donde tenían el dividendo el divisor ustedes multiplicaban al divisor por un cociente ¿sí? 3 por 9 era 27 y tenían que ver cuánto le faltaba el 27 para llegar al 32 que sería 5 y el resto o residuo lo anotaban abajo ¿recuerdan? bueno entonces recuerden que teníamos un dividendo se lo dividía por el divisor lo que nos quedaba abajo era el cociente y nos quedaba un residuo o resto bien entonces vamos a realizar lo mismo nada más que ahora tenemos dos polinomios supongamos que el dividendo al polinomio que queremos dividir va a ser 2x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 5x dividido un polinomio px que va a ser x menos 2 ¿sí? entonces ¿qué condiciones tenemos que cumplir antes de realizar una división? primero primero que el dividendo esté completo es decir tenga todos los términos con las variables de x elevada a los distintos números naturales y que esté ordenado de manera decreciente ¿sí? entonces si nosotros tenemos este dividendo si ustedes se fijan está incompleto porque no tenemos el término con la variable x elevado a la 3 y tampoco tenemos el término independiente entonces ¿está de manera decreciente? sí está elevado a la 4 falta elevado a la 3 elevado a la 2 elevado a la 1 y nos falta el término independiente ¿sí? y además que el divisor que va a ser nuestro pdx solamente esté ordenado ¿sí? no hace falta que esté de manera completa ¿sí? entonces vamos a a nuestro dividendo lo vamos a completar es decir tenemos el término 2 tenemos un polinomio de grado 4 ¿sí? o sea que nuestro mayor exponente lo tenemos 2x a la 4 le falta el término de x a la 3 entonces ponemos más 0 por x a la 3 luego el término de x elevado al cuadrado que es menos 3 por x al cuadrado el término lineal más 5x y el término independiente más 0 entonces ya tenemos el dividendo de manera completa recuerden tenemos la variable x elevada a la 4 elevada a la 3 elevada a la 2 elevada a la 1 y elevada a la 0 ¿sí? y ordenada de forma decreciente 4 3 2 1 0 lo mismo vamos a hacer para lo vamos a dividir por nuestro px que ya está de manera ordenada decrecientemente elevado a la 1 y elevado a la 0 ¿sí? bien ¿qué es lo que vamos a hacer primero? vamos a tomar el primer término del dividendo y el primer término del divisor en este caso va a ser 2x al cuadrado y x ¿sí? y vamos a dividirlo 2x al cuadrado dividido a x o sea vamos a dividir el primer término del dividendo dividido el primer término del divisor si ustedes se fijan es una división de potencias de igual base ¿sí? por lo tanto sus exponentes se van a restar entonces me queda 2 por x a la 4 menos 1 sería 4 menos 1 entonces sería 2x a la 3 ¿sí? esto es o simplemente simplifican este 4 con este 1 y me queda la 3 ¿sí? este valor que obtuvimos es el que vamos a poner como primer término del cociente ¿sí? entonces el resultado lo vamos a anotar como primer término del cociente ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a este término del cociente vamos a multiplicarlo por esto y anotar por el primer término del divisor y anotarlo abajo del primer término del dividendo y luego vamos a anotar vamos a hacer la multiplicación de este cociente por el segundo término del divisor y anotarlo en la segunda columna ¿sí? de debajo del dividendo ¿sí? vamos a hacerlo entonces sería 2 por x a la 3 por x sería 2x a la 4 lo anoto abajo ¿sí? ahora sería 2x a la 3 por menos 2 sería menos 4x a la 3 y lo anoto en la segunda columna ¿ven que nos van quedando por cada columna nos van a quedando los términos de igual de igual grado ¿sí? entonces ya no puedo multiplicar más porque ya no tengo más términos para multiplicar entonces lo que voy a hacer ahora y si ustedes se fijan lo que yo quiero es que en la primera columna ¿sí? me quede igual el coeficiente e igual x elevado al igual x elevado al exponente para luego simplificar este con este ¿sí? entonces dice luego se multiplica dicho término del cociente por todos los términos del divisor y se van colocando los resultados debajo del término con igual grado al polinomio evidente y ahora lo que vamos a hacer es hacer la resta de este polinomio con este polinomio entonces directamente lo que vamos a hacer es colocar el signo negativo y hacer la correspondiente resta entonces si ustedes se fijan 2x a la 4 menos 2x a la 4 se me van a simplificar y acá va a quedarme 0x a la 4 o sea ya reduje un grado ¿sí? y ahora recuerden de que estamos restando porque siempre se olvidan de este signo recuérdenlo vamos a restar 0x a la 3 menos menos 4x a la 3 o sea que este menos le cambia el signo a lo que yo tengo acá recuerden porque siempre se olviden se olvidan de cambiarle el signo y les da cualquier cosa anótenselo con un resaltador amarillo ¿sí? ojo con este signo no se lo olviden entonces este signo cambia los signos de todo lo que yo tenga acá entonces sería menos y menos me quedaría más entonces 0 más 4x a la 3 0x a la 3 más 4x a la 3 más 4x a la 3 ¿sí? y todo lo demás sigue tal cual lo bajan porque no no tiene no podemos hacer una resta porque no tiene más términos esta segunda fila que nosotros creamos acá entonces bajan el el menos 3x al cuadrado bajan el 5x y bajan el término independiente que en este caso es 0 ahora vamos a repetir este mismo procedimiento nada más que ahora nuestro polinomio que nos quedó es 4x a la 3 menos 3x al cuadrado más 5x más 0 bajamos un grado del polinomio entonces ahora nos queda este polinomio de grado 3 que sigue siendo el grado ¿sí? grado 3 sigue siendo mayor que el grado del divisor es por eso que podemos seguir haciendo la división ¿sí? entonces vamos a repetir el procedimiento ¿sí? con el polinomio que va quedando de la izquierda es decir este polinomio que tenemos acá hasta que el polinomio que quede sea estrictamente de menor grado que el polinomio divisor que es lo que les estaba diciendo acá entonces ¿qué vamos a volver a hacer? vamos a tomar el primer término de nuestro polinomio que ahora nuestro divisor va a ser este ¿sí? vamos a tomar esto y lo vamos a dividir por el primer término del divisor entonces 4x a la 3 dividido de x nos va a quedar 4x al cuadrado lo vamos a anotar acá con su signo y todo ¿sí? entonces más 4x al cuadrado ahora vamos a multiplicar 4x al cuadrado por el primer término del divisor y por el segundo término del divisor y vamos a ir anotándolo en las columnas correspondientes es decir 4x al cuadrado por x me va a quedar 4 por x a la 3 ¿sí? lo voy a escribir en la columna que está la x elevada a la 3 ¿sí? ahora 4x al cuadrado por menos 2 me va a quedar menos 8x al cuadrado que la anoto en la columna donde están todas las x al cuadrado ¿sí? ¿puedo seguir multiplicando este este término por algún término del divisor? no porque ya agoté todos los términos que tenía el divisor entonces ahora voy a realizar la resta y realizo la resta de todo este polinomio con este polinomio que cree yo acá entonces al restar me va a quedar 4x a la 3 menos más 4x a la 3 acuérdense que este signo le cambia el signo a este término y a todo este polinomio ¿sí? entonces nos quedaría 4x a la 3 menos 4x a la 3 se simplifican y le bajé el grado al polinomio ¿sí? y ahora ojo con esto porque siempre se lo olvidan menos 3x al cuadrado menos menos 8x al cuadrado o sea que nos quedaría menos 3x al cuadrado más 8x al cuadrado por lo tanto nos queda 5x al cuadrado y los demás términos los bajamos como están nos sigue quedando un polinomio que tiene un grado mayor que el grado del divisor por lo tanto hay que seguir repitiendo lo mismo entonces a este primer término lo divido por el primer término del divisor nos va a quedar 5x al cuadrado dividido x igual a se simplifica este x al cuadrado con este x nos queda 5x que es lo que vamos a anotar en el cociente en el cociente va a ser nuestro tercer término del cociente vamos a multiplicarlo por x y por menos 2 y lo vamos a anotar en la fila de acá abajo entonces 5x por x 5x al cuadrado lo anotamos en la columna de x al cuadrado 5x por menos 2 nos queda menos 10x lo anotamos en la columna de las x ¿si? no puedo seguir multiplicando por nada por lo tanto que ahora resto y al restar se me va a ir este 5x al cuadrado con este 5x al cuadrado y ahora lo que voy a hacer es restar 5x menos menos 10 recuerden que ese menos nos cambia el signo del menos 10 o sea que nos quedaría 5x más 10 es decir 15x y bajo el término independiente que es 0 bien ahora ¿qué pasa? seguimos teniendo un polinomio que es de igual grado que el polinomio divisor tiene que quedar de menor grado entonces hacemos de vuelta esta división del primer término del polinomio que es 15x dividido por x nos queda 15 ¿si? lo anotamos en el cociente entonces hacemos 15 por x 15x y 15 por menos 2 menos 30 hacemos la resta se me va el 15x con el 15x y nos queda menos ojo con esto menos menos 30 más 30 acá nos hemos olvidado de nosotros hasta nosotros nos pasa nos hemos olvidado de que cambiarle el signo es disculpen es más 30 ¿si? entonces ya después se lo vamos a subir al power bien hecho supónganse que este signo es más ¿si? entonces nos quedó un número ¿si? y ya o sea un término que tiene un menor grado que el polinomio divisor entonces este va a ser nuestro resto ¿si? entonces nuestro cociente va a ser este polinomio que tenemos acá 2x a la 3 más 4x a la 2 más 5x más 15 y nuestro resto va a ser más 30 ¿si? y hemos efectuado la división de un polinomio de x dividido un polinomio px bien ¿qué pasa? hay una regla que se llama regla de Ruffini ¿si? que sirve para hacer todo este proceso con 2 polinomios ¿si? pero el divisor tiene que tener ciertas condiciones y es mucho más fácil de hacer ¿qué condiciones debe tener ese polinomio? ese divisor perdón tiene que ser un binomio es decir que tiene que tener 2 términos ah disculpen no les dije el nombre de la regla se llama regla de Ruffini se utiliza para resolver divisiones como la que hicimos recién donde el cociente y el resto de la división son 2 polinomios entonces ¿qué condiciones debe tener el divisor para efectuar la regla de Ruffini? que tiene que ser un binomio ¿si? de la forma x-a es decir vamos a ver que tiene que tiene que ser un binomio 2 términos y que el grado del polinomio sea de grado 1 y que esté acompañado por un término independiente ¿si? y que además esté normalizado es decir que x tiene que estar elevado a la 1 eso es lo lo que les mencioné recién entonces el dividendo puede ser cualquiera pero el divisor tiene que cumplir con estas dos si no cumple con alguna de estas dos reglas es decir por ejemplo que tenga más de dos términos ¿si? o que x esté elevado al cuadrado directamente no podemos hacer la regla de Ruffini y tenemos que proceder como la diapositiva anterior ¿si? entonces supongamos que tenemos 3x al cuadrado perdón 3x a la 5 más 2x a la 3 menos 6x y lo que debemos dividir por x más 2 si ustedes se fijan tenemos un binomio es decir dos términos y nuestro polinomio su mayor grado es elevado a la 1 o sea está normalizado ¿si? entonces podemos aplicar Ruffini ¿cómo se hace lo de Ruffini? en primer lugar tenemos que agarrar al dividendo y lo tenemos que poner de forma completa y ordenada de forma decreciente es decir como está elevado a la 5 tenemos 3x a la 5 término cuadrático no tiene pero lo vamos a poner más 0x al cuadrado más 2x a la 3 más 0x al cuadrado perdón dije al cuadrado y es a la cuarta vamos de nuevo el dividendo está formado por 3 por x a la 5 más 0 por x a la cuarta más 2 por x a la 3 más 0 por x a la 2 menos 6x más 0 que sería nuestro término independiente entonces el dividendo ya está de forma completa y ordenada decrecientemente ¿si? entonces vamos a hacer esta tablita y vamos a colocar y solamente vamos a colocar los coeficientes ¿si? de este dividendo ¿si? entonces vamos a colocar el 3 el 0 el 2 el 0 el menos 6 ojo con los signos y el 0 que es nuestro término independiente ¿si? luego ¿qué vamos a hacer? en la izquierda ¿si? acá abajo vamos a colocar al término a que vendría a ser al término que acompaña al al término independiente que acompaña nuestro divisor ¿si? en este caso va a ser 2 pero este signo menos a nos indica que va a estar siempre cambiado de signo es decir que si nosotros tenemos x más 2 acá vamos a poner al coeficiente a que va a ser 2 cambiado de signo es decir vamos a poner menos 2 si tuviéramos x menos 2 cambiamos el signo y ponemos más 2 ¿si? entonces ¿qué vamos a hacer? al primer término de nuestro dividendo lo vamos a bajar a la última fila ¿si? sin sin hacerle ningún cambio directamente el primer término lo bajamos y ahora vamos a multiplicar al menos 2 por el 3 y el resultado lo vamos a notar en la segunda fila ¿si? segunda columna en este caso entonces sería 2 menos 2 por 3 menos 6 ¿si? ahora ¿qué vamos a hacer? a este término que nosotros nosotros tenemos el primer en la segunda columna primera fila que va a ser este 0 lo vamos a sumar con este menos 6 que nosotros creamos acá entonces 0 más menos 6 y el resultado va a ser menos 6 y el resultado lo anotamos en la tercera fila ¿si? menos 6 ahora este menos 6 va a ser el que se multiplique por el menos 2 y el resultado lo anotamos en la columna de al lado ¿si? entonces menos 2 por menos 6 va a ser 12 y ahora hacemos el mismo procedimiento sumamos el 2 más el 12 ¿si? nos queda 14 hacemos lo mismo menos 2 2 por 14 nos quedaría menos 28 que sumado 0 más menos 28 nos queda menos 28 menos 28 por menos 2 ¿si? lo anotamos en la columna de al lado 56 positivo recuerden que es menos por menos más y sumamos menos 6 más 56 50 por último hacemos 50 por menos 2 menos 100 y se lo sumamos al 0 nos queda menos 100 listo terminamos de hacer de multiplicar anotar todo en todas las columnas ¿si? entonces el último número de esta última fila va a ser lo que se conoce como el resto y todo lo demás va a ser nuestro cociente entonces no está anotando acá está este último número va a ser nuestro resto y todo esto va a ser nuestro cociente ahora cociente vamos a poner 3 menos 6 14 28 y 50 van a ser nuestros coeficientes y ahora pero ¿de qué grado va a ser nuestro cociente? el grado del polinomio de nuestro cociente le vamos a bajar siempre un grado a nuestro dividendo entonces si esto era de grado 5 nuestro cociente va a ser de grado 4 es decir anotamos 3 que va a ser nuestro primer coeficiente por x a la 4 menos 6 por x a la 3 más 14 por x al cuadrado más 28 por x más 50 y este número que tenemos acá va a ser nuestro resto nuestro resto va a ser igual a menos 100 entonces la regla de Ruffini es una forma más fácil de dividir a este polinomio de x por este polinomio px ¿si? pero recuerden que debe el divisor debe cumplir con estas dos condiciones si no no podemos realizar la regla de Ruffini y tenemos que proceder a hacer la división original ¿si? bien vamos con algo que se llama teorema del resto que nos va a ser muy útil dice que el teorema del resto se emplea para obtener el resto sin realizar la división es decir para yo conocer cuál es el resto de dividir un polinomio por otro sin hacer ni siquiera Ruffini ¿si? entonces al igual que Ruffini tiene dos condiciones para poder realizar el teorema del resto y son las mismas dos condiciones que Ruffini el divisor tiene que ser un binomio es decir tiene que tener dos términos y tiene que estar el primer término tiene que ser x elevado a la 1 y el segundo término tiene que ser un término independiente ¿si? entonces ¿qué me dice el teorema del resto? dice que al dividir dos polinomios esto en realidad siempre se va a cumplir vamos a demostrar qué pasa con el teorema del resto si yo divido dos polinomios se cumple recuerden teníamos dividendo divisor cociente y residuo que se cumple en cualquier división ¿si? que si yo multiplico al cociente por el divisor y le sumo el residuo voy a obtener como resultado el dividendo eso pasa siempre es decir el dividendo va a ser igual al cociente ¿si? que va a ser un polinomio por el divisor que va a ser otro polinomio más el resto ¿si? entonces ¿qué va a pasar? nuestro divisor en este caso en este caso va a ser de la forma x-a porque dijimos que el divisor tenía que ser un binomio que tuviera esta forma entonces el divisor de x va a ser igual a x-a entonces en vez de poner de x vamos a reemplazar por x-a ¿si? y si nosotros tomamos cuando x valga a es decir cuando x sea igual al término independiente al reemplazar nos quedaría el divisor aplicado cuando x perdón el dividendo aplicado cuando x es igual a va a ser igual a el cociente cuando x es igual a por a-a más el resto ¿qué pasa? a-a igual a 0 ¿si? entonces este término se iría y nos quedaría que el dividendo cuando x es igual a va a ser igual al resto ¿si? ¿qué nos está indicando eso? ese es nuestro teorema del resto a ver les pongo un ejemplo nosotros tenemos este dividendo ¿si? que es 3x a la 5 más 2x a la 3 menos 6x este que es el que teníamos recién para el teorema de Ruffini vamos a ver que vamos a hacerlo a lo mismo y tenemos nuestro divisor que va a ser x más 2 cumple con las condiciones para aplicar Ruffini ¿si? entonces podemos aplicar el teorema del resto ¿qué nos dice el teorema del resto? a va a ser igual a menos 2 recuerden que te voy a cambiarle el signo entonces si yo reemplazo a igual a menos 2 en el dividendo ¿si? o sea que x lo reemplazo por menos 2 voy a obtener directamente el resto ¿si? entonces si reemplazo a x por menos 2 nos quedaría en el dividendo nos quedaría 3 por menos 2 a la 5 más 2 por menos 2 a la 3 menos 6 por menos 2 eso nos da igual si ustedes lo sacan con la calculadora les va a dar menos 100 y si ustedes recuerdan vuelven un poco para atrás era lo que nos había dado el resto ¿si? entonces este va a ser el resto de la división de la división ¿qué pasa? si nosotros dividimos un polinomio por otro y el resto nos da 0 significa que el dividendo es divisible por el divisor y la división es exacta entonces ¿para qué nos sirve el teorema del resto? ustedes vienen y dicen ah bueno tengo un dividendo que es tal y un divisor que cumple con las condiciones de Ruffini que nos dice que tiene que ser un binomio que x el primer término tiene que estar elevado a la 1 y que el segundo es un término independiente ah bueno voy a aplicar el teorema del resto para ver cuánto me da el resto si el resto me da igual a 0 entonces el dividendo ¿si? este el dividendo es divisible se dice que es divisible por este divisor ¿si? y que la división va a ser exacta o sea que el resto va a ser igual a 0 ya van a ver en ejercicio cómo cómo va a ser útil este teorema del resto ¿si? bien vamos a hacer una pausa voy a cortar el video porque ahora se vienen los casos de factoreo necesito que primero antes de conocer los casos de factoreo vuelvan a leer lean el cuadernillo para para englobar todo lo que sería polinomios porque los casos de factoreo están muy ligados a los polinomios y deben conocerlos bien entonces voy a parar el video y voy a hacer otro video solamente con los casos de factoreo con los últimos casos de factoreo pero así acabo tan con los casos de factoreo